Desde París, Emery Insamayar exijo al presidente de Guinea Ecuatorial para que libere a los jóvenes detenidos ilegalmente en Guinea Ecuatorial y avisarles el que avisa antes no es mal amigo, porque las consecuencias lo pagarán ellos y sus familiares. Muchas gracias desde París. Buenos días, pueblo de Guinea Ecuatorial. Desde París, Francia, la coalición oposición correcta y el Partido del Progreso, instamos al dictador Torero de Amnema Mayor que libere a los 700 detenidos de inmediato, incluido todos los presos políticos. Muchas gracias, Salomón Muy buenos días. A nuestros compatriotas de Guinea Ecuatorial queremos exigir a la dictadura y a su presidente de Guinea Ecuatorial para que liberen a los más de 700 jóvenes que han sido detenidos injustamente con ocasión de la celebración de la CAN de Guinea Ecuatorial a la vez que pedimos que la comunidad internacional intervenga en este asunto. Muchas gracias. Soy Silberto Instituto Malagro, jefe de seguridad y servicio de inteligencia de la correa. Ante la situación que atraviesa nuestra patria, solo nos cabe imitar el ejemplo del pueblo de Malagro, a luchar y saldremos la calle para exigir la liberación de todos nuestros jóvenes. Muchas gracias. Buenos días, Sineo Cotorial, Seguro Motto, al hablar con todos ustedes, en estas jornadas que estamos celebrando en París, sensibilización informativa a la comunidad internacional, nos ha llegado a la noticia de la intención de 700 jóvenes con la simple decisión de protestar contra el CAN-EBOL. Exigimos al único responsable de esta situación que no puede ser que los condenan, que los suelte de inmediato y desde luego que no haya ninguna muerte por parte de esos jóvenes a quienes automáticamente felicitamos primero por su valentía y segundo, les añoramos un deseo rápido de que salgan de la cárcel. Seguro Motto.